¿Cuál es el papel del presidente Calderón en esta circunstancia? A mí me viene de inmediato la idea de la derrota del PSOE en España, donde el entonces presidente Zapatero toma el control. Sé que es un régimen parlamentario, sé que tiene otra circunstancia, pero es indudable que el presidente Calderón, no solamente por ser el presidente, sino también es un hombre que nació en el PAN, como conocemos todos, y que uno diría que tal vez legítimamente puede conducir este proceso. ¿Tú dices que sería legítimo que el presidente condujera a la transformación del PAN? Es incluso un despropósito desde la perspectiva histórica con la que nació Acción Nacional. Nosotros siempre criticamos la fundación del PRI a la sombra del poder. Lo único que no podemos caer es hoy en hablar de la refundación del PAN desde el poder. Porque en realidad lo que se quiere apresurar es una Asamblea Nacional extraordinaria para que pueda seguir estando esta Asamblea en los resortes de poder que aún queden de aquí a primero de diciembre y poder tener una capacidad de maniobra. Hay que decirlo con toda claridad, una Asamblea Nacional extraordinaria convocada por el presidente de la república, pues la gana el presidente de la república. Me parece que lo que tenemos que tomar es distancia precisamente frente a la presidencia de la república en este proceso sin dejar a un lado o fuera como parte de la reflexión al presidente. El PAN necesita rescatar su autonomía, su independencia para pensar y para poder concluir las acciones que sean mejores para su futuro. Me da impresión, Javier, que en estos planteamientos que tú expresas, igual que otros personajes dentro del PAN, hay en los hechos una especie como de reclamo soterrado al presidente Calderón por algo que habría hecho o no habría hecho desde su gobierno en los términos de la campaña. A ver, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con el que el presidente de la república conduzca un proceso de refundación del partido? Tú pusiste el caso español en los regímenes parlamentarios, por supuesto que el jefe del partido es el jefe del gobierno y de la bancada. El régimen mexicano es un régimen presidencialista y el presidente de la república ejerce facultades constitucionales muy amplias. Son de él los seis años, de principio a fin. Tiene facultades únicas y tiene interferencias en su propio partido muy poderosas. El presidente Calderón ya hizo y ya deshizo y los tiempos no nos fueron bien. Las cosas no nos salieron bien bajo esa doble intervención. La responsabilidad directa que tiene como presidente de la república en el ejercicio del poder, yo digo que este es uno de los datos que está también cuestionado en la elección del primero de julio. Ya deshizo, dice el presidente Calderón. Yo quisiera retomar la pregunta. ¿Hay algún reclamo del panismo hacia Felipe Calderón por, dicen, abandonar la campaña de Josefina Vázquez Mota? Tendría dos ópticas el tema. Uno que no apoyó suficiente, otro que no tendría por qué haber apoyado desde la presidencia a una candidata aunque fuera de su partido. ¿Cuál es tu balance? ¿El presidente tuvo un buen papel o no un buen papel en respecto de su partido en la campaña de presidencia? Yo creo que no le podemos reclamar a Calderón una participación abierta en la campaña, mucho menos podemos decir o exigir un apoyo del gobierno a la campaña de Josefina Vázquez Mota. Eso me parece de entrada un absurdo. Ni siquiera colocó a su candidato para ser el más cercano a él, el señor Cordero. De hecho, quien fue su proyecto fue Ernesto Cordero, no lo pudo hacer candidato. Por ello digo que no podemos hacerle ese reclamo. Cuando yo hablo de una injerencia del presidente Calderón en la vida del partido, pues es que el presidente tuvo posiciones muy determinantes en estos seis años como presidente de la República, en la conformación de los órganos del partido, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en el Consejo Nacional. Incluso muchos de los cargos en el partido de la integración de estos órganos estuvieron condicionados también a la lealtad con el gobierno o a cargos en el gobierno. ¿Es cierto que los principales, o con un porcentaje muy importante del principal órgano de gobierno del PAN, la mayor parte de sus integrantes son a la vez funcionarios públicos? Hay un gran porcentaje en el Consejo Nacional de funcionarios federales. ¿Tú sientes que eso es una herramienta, digamos, de clientelismo por parte del gobierno federal? A mí me parece que ahí es donde está uno de los datos que a mí más me preocupa, de que el presidente de la República encabece un proceso de refundación. Porque el PAN tiene que ir a un diagnóstico muy crudo, tiene que ir a un diagnóstico muy hondo y tiene que tomar las acciones y las redefiniciones necesarias, aunque éstas entrañen una crítica al ejercicio de los gobiernos de Vicente Fox o de Felipe Calderón. Porque en parte de este diagnóstico, el que yo he venido realizando, hay también un abandono de nuestras propuestas programáticas, incluso abandonamos muchos de los temas esenciales de la transición democrática. Nosotros no llegamos sólo a administrar los programas federales, nosotros no estábamos llamados a ampliar sólo las coberturas sociales de ciertos programas, estábamos llamados a hacer una transición política, a hacer un cambio de sistema, a modificar las bases estructurales del sistema político del régimen priista. Un quiebre de régimen diríamos. Un quiebre de régimen que nunca aconteció. Y me parece que éste es la principal... En los dos gobiernos te refieres. En los dos gobiernos. Hubo una expectativa que no fue atendida o cumplida ni por el presidente Vicente Fox ni por el presidente Felipe Calderón, dices. Y quisiera decir que con mayor responsabilidad de Vicente Fox, porque quien tuvo un momento, vamos a decir, de mayor bono democrático, de mayor confianza... Fundacional en la alternancia, diríamos. Claro, una etapa inaugural de la alternancia democrática, en la que se podían realizar y convocar muchas más cosas. El segundo periodo, el presidente Calderón llega tras una polarización muy fuerte en el país, que ya de entrada le impide también hacer muchas cosas. ¿Goberno de minoría en los congresos también? Nunca tuvimos mayoría en ninguna de las cámaras del Congreso. ¿En los gobiernos de los estados tampoco? Hay también ciertos diques, pero había otras acciones que se podían realizar y que a mí me parece que están en la esfera del gobierno de la República. Por eso creo que siendo uno de los actores a analizar, siendo uno de los sujetos al análisis, pues no debe colocarse como el conductor de este proceso. Eso debe hacerlo los órganos del partido, pero fundamentalmente la militancia del PAN. Javier, el PAN no ha sido nunca un partido monolítico. A lo largo de su historia ha habido fracturas, ha habido grupos que han salido del PAN. En su momento incluso el padre del presidente, Calderón, salió del partido, dejó su militancia, por no mencionar a muchos dirigentes como Carlos Castillo Peraza, por ejemplo, y otras personalidades. TICSEA pide que en el siguiente bloque analizáramos la posibilidad de que esto vuelva a ocurrir dentro del Partido de Acción Nacional. Claro. Seguimos con ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.